Música Por favor para decirme que ya tenemos a nuestro invitado a quien le doy las gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros en el programa, me refiero al internacionalista Manuel Avendaño Profesor, muy buenos días, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros Sabemos que hoy nos jugó el rancho de banda una mala jugada y no podemos hacer conexión vía internet pero lo tenemos vía telefónica Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, aquí es la segunda vez que sufrimos esto de internet en Caracas Eso pasa con alguna frecuencia, pero le agradezco mucho que a pesar de eso haya usted dispuesto este tiempo para conversar con nosotros Profesor, cuando comenzamos a observar, por ejemplo, el mensaje del presidente Guaidó nosotros lo colocábamos al principio del espacio, donde hace un llamado a la comunidad internacional donde queda claro lo que ocurrió en Lima hace un par de días donde los senadores del Congreso de los Estados Unidos le envían una comunicación a la Unión Europea, a Federica Mogherini Lo primero que se me ocurre preguntar, ¿qué temperatura podemos tener a nivel internacional para respaldar el cese de la usurpación? Bueno Carlos, nuevamente gracias por la oportunidad que me das de estar en tu programa Bueno mira, en primer lugar, nuevamente la comunidad internacional está apoyando la causa venezolana, sobre todo la del presidente Juan Guaidó Y lo vemos claramente porque en las últimas semanas, o bueno, mejor dicho, en las últimas semanas han habido acciones que han sido sumamente fuertes y han traído como resultado, digamos, que el régimen se sienta un poco más presionado Voy a hacer un rápido conteo de esto para que lo puedas tener y podamos hablar con mucha propiedad En la semana pasada, pues, Tarique Laisami, como ustedes saben, fue colocado en una lista como uno de los más buscados en los Estados Unidos Esto para mí es uno de los golpes más duros que ha sufrido el régimen porque definitivamente ya comienza a colocarle nombres, a pesar de que las consecuentes denuncias que se han hecho contra estas personas pero ya quedan nombres claramente identificados como líderes de bandas o de organizaciones criminales como tal cual lo dice la ficha que salió de Tarique Laisami junto con sus testaferros Eso en primer lugar En segundo lugar tenemos la cumbre que se realizó en Lima con 56 países, con representantes de 56 países en donde nuevamente los Estados Unidos, el grupo de Lima y todos nuestros aliados comenzaron a plantear, o bueno, comenzaron o siguieron planteando que tenía que haber un cambio de régimen en Venezuela y que de allí, de esa reunión, se iban a derivar unas nuevas acciones que iban a colocar, digamos, más presión al régimen para poder lograr el cese de la usurpación Y en tercer lugar, bueno, las sanciones que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que sanciona a todas aquellas empresas nacionales o mejor dicho, congela los bienes de las empresas nacionales y sancionaría a terceros que hagan negocios con ellas Esto definitivamente son acciones muy concretas que van debilitando y van mermando el poder del régimen Entonces, de esta forma, esta semana pues nuevamente queda demostrado que la comunidad internacional especialmente Estados Unidos y los aliados americanos están determinados a hacer todo lo posible para que puedan generarse las medidas para que puedan creerse esas capacidades que lleven finalmente a esa usurpación Ahora, profesor estamos entrando como en una suerte de segunda etapa del calentamiento internacional porque, fíjese usted, en esa reunión de Lima y ayer me lo decían de una manera resumida y casi coloquial el primero que le da una patada a la mesa y lo leían de esa manera era el asesor de seguridad, John Bolton cuando decía, ya no es tiempo de diálogo es tiempo de acciones y refería que 24 horas antes el presidente Donald Trump había aplicado estas sanciones que ya conocemos Luego, el régimen usurpador se levanta de la mesa y dice que no va a asistir casi que utiliza la expresión de Hugo Chávez por ahora, a la reunión de Barbados por el mismo tema de las sanciones pero pareciera pareciera que ante un llamado del gobierno noruego pudieran retomar y sentarse mi pregunta concreta cuando se vaya a sentar si es que vuelven a sentarse estará todavía más débil ante todo lo que está ocurriendo en el entorno internacional Sí, por supuesto que sí el régimen hoy hablar de que el régimen está fuerte de que el régimen está sólido de que el régimen tiene una posición de ventaja es falso el régimen está acudiendo a la única cosa que le queda que es la represión que es la fuerza que es el uso, digamos de todos los factores que hacen generar el miedo eso es lo único que le queda al régimen el régimen perdió la comunidad internacional fíjate todos los eventos que te he comentado durante esta semana fíjate además de que internamente el apoyo popular lo han perdido las últimas encuestas o más o menos un promedio de encuestas de apoyo al régimen ronda entre el 15 que todavía es alto el mínimo histórico que ha tenido el chavismo entre el 15 y el 14% en algunos casos y luego digamos en lo interno la crisis económica los tiene agobiados entonces hablar de que el régimen en cualquier escenario en cualquier tablero tiene fuerza no es cierto ahora la comunidad internacional que está buscando la comunidad internacional como lo dijimos la otra vez que hablamos en tu programa está buscando hacer su esfuerzo digamos menos costoso para poder generar digamos todas las acciones necesarias para el CEDS de la usurpación si pero entonces que gana porque hay gente que dice que gana tiempo cuando se levanta de la mesa para volver en dos o tres semanas está ganando algo o simplemente está entrampado o militarmente como decía el difunto Chávez esta es la batalla de Santiné hecho dos pasos para atrás para poder echar tres para adelante mira a mi juicio a mi juicio no necesariamente tiene que ser una opinión compartida por todos está entrampado está entrampado porque definitivamente si 24 horas antes estaban diciendo que ellos creían en el mecanismo de Oslo que creían en que sentarse en la mesa y el diálogo este eterno y permanente que querían mantener digamos y 24 horas después me cambian el discurso le dan una patada a la mesa es porque efectivamente allí estaba sucediendo algo me explico allí estaba sucediendo algo que efectivamente estaba beneficiando a las fuerzas democráticas y no a ellos por ello ellos se paran de la mesa por supuesto ante todas estas presiones buscan tratar de alinearse nuevamente entre ellos y ver qué ofensiva pueden traer o mejor dicho qué propuesta pueden traer para la mesa si es que se vuelven a sentar una vez más Profesor le voy a leer el sumario de una información que trae el nacional el día de hoy que son declaraciones de Jimmy Story que es el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos que correspondería estar en Venezuela pero que no está y se lo leo rápidamente dice la administración Trump utilizará todas las herramientas económicas políticas diplomáticas para presionar al régimen repito herramientas económicas políticas y diplomáticas luego las sanciones son contra funcionarios no contra venezolanos y finaliza diciendo no vamos a parar vamos a hacer una breve pausa y al regreso me gustaría que me acompañara a analizar qué otras sanciones podrían venir y por qué dice políticas económicas y diplomáticas si todas las opciones están sobre la mesa al regreso con nuestro invitado el internacionalista Manuel Avendaño y y y y y